¡Pasa, pasa! ¡Rápido, rápido! ¿Cree que lo estaba tú? ¡Shh! ¿Quién más? ¿Activo o pasivo? ¡Ah! ¡Ay! Mi amor, eh, baby, dame amor para mi llave. ¡Pasa, pasa, rápido! ¡Shh! ¿Activo o pasivo? Estrellas caen del cielo, como un deseo de la noche. Quiero una vez... ¡Que aguante! ¡Hola! Llegaste justo antes de que me metiera a bañar. Oye, tú estás haciendo mucho ejercicio, eh. Estás demasiado flaco. Puro cardio, Magui. Sí, puro cardio, puro cardio. Oye, mi vida, disculpa que vine sin avisar, pero le traje unas cobijitas a Pepe. Sí, mi vida, porque si no se me enferma. Yo te lo juro. No, 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 espérate, espérate. Yo las llevo. No, no te apures, no te apures. Yo se las como. No, 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 es que me apures. Yo no tengo nada que hacer en mi casa. Aquí soy más útil. Ya hiciste mucho, Magui. Tranquila, mira. No, cualquiera. ¡Ay, ravioles! Son mi especialidad. Ravioles, mi vida. Yo se los hago. Mira, pero ahí están. No, 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 no. Yo los voy a hacer. ¿O yo se los puedo hacer? No, mi amor, me encanta darle sorpresa a mi Pepe. Yo ahorita preparo mi vida. ¿Qué te parece? Hola, Magui. ¡Ay, hola, mi vida! Saliste temprano. ¿Y qué tienes? ¿No te sientes enfermo? No. Siempre podemos mentir con palabras, pero nunca con la mirada. Sí, no, no te preocupes, Magui. De hecho, quede verme con Laura. Pues... Pues casa llena. Casa llena. ¡Ravioles para todos! Voy a abrir. No, 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 yo voy yo. Así encuerado. Y definitivamente lo más difícil es fingir una sonrisa. Cuando por dentro queremos salir corriendo. Hola. Ay, no, no me hagas esto. Ahorita no se puede. Casa llena, misión abortada. Pero puedes regresar después, si quieres. Por favor. Ay, perdóname, es que... Los desconocidos están prohibidos. ¡Leo! ¿Todo bien? Este hogar es católico y no aceptamos propaganda de... Te voy a convencer, te lo juro. ¡De otras religiones! Vale, vale, vale. Pobre Alex. Que tu papá le da un infarto es algo muy fuerte. Oye, ¿pero está bien el señor? No. Bueno... O sea, sí, pero no puede atender su restaurante. Ay, bueno, pero ¿cuánto tiempo tendría que irse a Alex a hacerse cargo del restaurante de su papá? Indefinido. Bueno, pero... Pues es lógico, ¿no? Es decir, es necesario. Si no se hace cargo él, ¿quién entonces? Para eso está la familia. ¿El vecino? Bueno, sí, ya sé que tengo que apoyarlo. Que si se va es por su papá. Y que tengo que entender, pero... ¿Pero qué? ¿Dejarlo ir significaría perderlo o qué? Sí, exacto. De todos los lugares que hay, ¿se tenía que ir a Puerto Vallarta? Eh, ¿sí? ¿Y qué implica que se vaya a Puerto Vallarta? ¿Que se va al paraíso de los gays o qué? Sí. Exactamente, lo dijiste bien. Ay, por favor, por supuesto que Alex no se va para eso. Alex, ni siquiera quiero que sepa que es un paraíso gay. No. Teníamos tanto por hacer. Como dice tu mamá, si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes. Le voy a pedir que se quede. ¿Qué? Sí. Le voy a pedir que se quede. Perdón, que no, mister egocéntrico. ¿Cómo se te ocurre, Orón? Claro que no puedes hacer eso. Pero entonces no te puedes interponer entre su familia y él, y menos ahora que tanto te necesita. Bueno, ¿y yo qué? ¿Qué con lo que yo siento, con lo que yo tengo? ¡Niños! Los ravioles ya están y las papitas. Mira, Orón. Si Alex se tiene que ir, aquí vas a tener una familia para apoyarte. Ok. Te quiero. Yo también. Ahora vamos con la mamá de Pepe por nuestras papitas deliciosas. Como dicen, adaptarse o morir. Maggie se va a estar apareciendo así, ¿neta? Pues no sé, tal vez debería de adoptar a un perrito para sustituir a Pepe. Ay, no sería tan difícil cambiar a la perrita de Pepe por una que sí se atierna. Mamá. Mamá, no tienes que venir a cocinar todos los días. Para eso me independicé, sí, para aprender a vivir solo. Ay, mi amor, pero ahorita es cuando más necesitas del apoyo de tu madre. Mira, vas a ver que este año sí vas a entrar a la especialidad, te lo juro. Porque papito, de andar trabajando de médico en una farmacia, como que te quita tiempo, mi amor, ¿no? Bueno, mamá, es un trabajo muy digno y es solo en lo que entra en la especialidad. No, pues sí, sí es muy digno, pero no para ti. Óyeme, no sea cochino. Señorita. Qué rico. Qué rico, mamá. ¡Las papas! Ay, las papas. No sé si voy a aguantar que esté aquí todo el tiempo. Tal vez debería de hacer alguna actividad. Cuando me fui a San Luis, mi mamá entró al gimnasio. Sí, no creo que el gimnasio sea para nosotros. No. Ya sabemos que no es lo tuyo. Ajá, qué gracioso. Bueno, a lo mejor les vendría bien, no sé, coordinar un día de la semana para estar juntos. Las separaciones siempre son difíciles. Pero poniendo reglas es más fácil superarlas. ¡Tadán! ¿A quién le gustan las papas, mi amor? Qué rico. A ti también te ponió, mi reina. Sí, ponle, mamá. Sí, mi vida. Está muy flaca. Mira, entiendo que no quieres venir a apoyarme. No es eso, papá. Puedo ir unos días si quieres. El médico me dijo que no puedo seguir haciéndome cargo del restaurante. Que tengo que conseguir a alguien para que se ocupe. Bueno, si quieres te ayudo a hacer las entrevistas. Sabes, siempre imaginé que tú podrías heredar este negocio. Papá, ya hemos hablado de eso. Mira, yo voy a empezar mi último año de la carrera. Sigo en Adóctame. Tengo mis cosas. ¿Y yo qué voy a hacer administrando un restaurante? Sé que lo que tienes allá es muy importante, hijo. Pero está bien. Sería muy egoísta de mi parte pedirte que vengas a ayudarme. No te preocupes, yo lo resuelvo. ¿Vas a venir o no? Ari, ya tengo la solución. ¿Para lo de Alex? Ah, eh, no. Para lo de mi mamá. Yo creo que voy a escoger un día a la semana para vernos ella y yo, nada más. Y yo creo que será el domingo. ¿Y tienes alguna solución para lo de Alex? Pues, Conchita dice que amar a alguien es darle alas para volar, raíces para quedarse y motivos para volver. Gracias. A Conchita. Mira, mi amor, qué pasnina me compré. Está divina. Se va a ver con la blusa azul y cobala, como una reina. Sí, mamá, no te ofendas, pero Conchita dice que sustituir carencias emocionales con compras materiales no es bueno para la salud. Pues dile a Conchita que no son carencias emocionales. Es cambio de temporada. Olvídense de sus problemas y permitan que la energía fluya a través de sus cuerpos. Relájense. Lau, ¿estás segura que esta posición tiene que relajarnos? Aaron. Por lo menos tú vas a coger más fácil haciendo estas mamadas. A mí nomás me está repercutiendo en el ánimo. Olvídense de la postura, chicos. Este es el inicio de una vida de compasión y de apertura. Ya ves, güey. Para que te apertures chido por ahí. Yo mejor me voy a aperturar con una pinche chela. Ya estuvo bueno, ¿no? Ya fue mucha jotería por un día. Digo, con todo respeto. Toño, ¿contigo no se puede? Sí, es cierto. Yo siempre he dicho que después de una buena sesión de yoga, siempre se antoja una buena sesión de chelas. ¿Unas cervecitas artesanales al rato, Rumis? A huevo. Yo tengo toda la tarde libre. Yo tengo toda la noche libre. Va, ya quedamos, ¿eh? Adiós, bebecitos de luz. Le gustan las chelas raras y todo el pedo. Pinche viejononón. Lo siento, Rumi, pero te voy a ganar esta apuesta. ¿Qué apuesta? Tu prima dice que Clara es de las suyas, pero yo estoy seguro de que le encanta la verdura. Y yo estoy segura de que es vegetariana y le encanta la papaya. A mí el pepino. El camote. Sí. Pues voy por unos camotes. Pues yo me voy por una chela. Chido, mi lado. Ahí te ves. Ojalá que algún día mi relación con Lalo sea así. Se ven muy enamorados, ¿no? Mi amor, yo estoy segura que algún día vas a encontrar a alguien con quien ser feliz. No sé, Cildalo. Pero ¿sabes qué? Te lo mereces, mi amor. Sí. Joven. De parte de la señora. Se ven tan enamorados. ¡Felicidades! Gracias. Salud. Otros pinches putos. Pero hay que aguantar que se exhiban como si fuera normal. Óyeme, ¿qué te pasa? ¿A quién le estás diciendo anormal? Señora, mejor cállese y no sé ridícula. Oye, con mi mamá no te metas, ¿eh? Ah, claro. La mamita defendiendo al hijotito. Desviados. Desviada tienes la cabeza. Desviado el cerebro. Con los gays no te metas. Y con mi hijo menos. Así es de que, ¿sabes qué? Anormal. Bestiado ser inmundo. Vete a chingar a tu madre. Te vas a chingar a tu madre ahora. Te largas. Te largas. Te largas. Jebo. Te largas. Te largas. become empezamos. Que Gracias. No necesitar suplicarle que se quede. No, y tener un perro les va a cambiar la vida. A partir de ahora van a ser más arraigados y su mayor responsabilidad va a ser él. No, lo que mi compañero quiere decir es que tener un perrito adoptado te mostrará que los cambios pueden ser buenos y que te pueden transformar sin que te des cuenta. Ajá, y puede detectar el cáncer de próstata. O sea, no todos los perros. Bueno, pero yo no tengo próstata. Pero yo sí. Ah, tú sí. Yo sí lo quiero. Bueno, pues entonces hay que empezar el proceso. ¿Tienes eso, no? Sí, mira. Y tener una relación no se trata de controlar a una persona, sino de permitir que esa persona escoja seguir contigo cada día. Y que todo continúe, a pesar de las dificultades, a pesar de los cambios, pero sobre todo, a pesar de la incertidumbre. ¡Gracias! ¡Nos encanta! ¿Ya vieron esta del mono cayéndose por las escaleras eléctricas? Ya, Leo. ¡Pero no han visto esto de la niña grosera! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, Leo! ¿No quieres ver la cara de estúpido? A ver, Leonardo. Te agradecería que nos dejaras trabajar, ¿sí? Yo estoy tratando de estudiar, por favor. No mames, Internet. No te mueras nunca. A ver... Este es nuevo. Se llama... Lady Gay. A ver... ¡Desviado el cerebro! ¡Con los gays no te metas! ¡Y con mi hijo, menos! ¡Así es que quizás! ¡Ay, Dios mío! ¡Desviado el cerebro! ¡Desviado el cerebro! ¡Con los gays no te metas! ¡Así es que quizás! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hay un remix! ¡A ver! ¡A ver, ya quítalo! No, no, a ver, Ari. Mi mamá hizo eso por mí. No, no, tengo que encontrar al que hizo esto. Ahora yo la tengo que defender a ella, Ari. Básicamente lo que quieres hacer es encontrar al autor de un meme. Es decir, it's not gonna happen. A ver, a ver, Pepe. En unos días todo el mundo lo va a olvidar, tranquilo. No, Ari. No, los videos virales nunca se olvidan. No se da el vídeo. ¡A ver, Maribel! No se puede! Sí, pero ya sabes cómo... ¡Hierro mis rumicios! 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 Y bueno, hay vuelos baratos, ¿no? Lo más complicado en la vida es entender que no somos dueños de nada Pero en especial, de nadie ¿Estás seguro? Sí, no está tan lejos, solo son 866 kilómetros No me refiero a eso, me refiero a... Que si te quieres ir No es lo que yo quiera, es lo que tengo que hacer ¿Y qué va a pasar con nosotros? Nada, porque vamos a seguir igual Con 866 kilómetros Sí, solo eso Ay, no, esto va para largo ¿Nos echamos a otro round? No, mañana entro a trabajar a las 7 del café Ay, pero solo se vive una vez No quiero que esto acabe ¿Y tú crees que yo sí? El cambio es bueno, todo va a estar bien Son las típicas frases de siempre Pero ¿qué pasa cuando tu corazón te dice que tienes que luchar? Es que no te vas a ir Solo lo haces más difícil, Aarón No voy a dejar que te vayas No es por mí Es que, es que te estás cerrando Te estás escuchando Me estás escuchando Y llegas a pensar en decir absolutamente todo lo que piensas Y sientes Es que siempre te escucho Y estoy harto de que hago todo por ti No duermo por ti Cojo como tú quieres Y la verdad no sé si me quieras como yo soy Pero yo sí te quiero como tú eres Y eres un egoísta Pero no te atreves Es que Es que te estás cerrando Te estás escuchando ¿Me estás escuchando? Quédate conmigo Ya compré mi boleto Una cosa es ser homosexual Y la otra cosa es ser hotos Por gente así ahora todos creen que somos unas vestidas Le revuelvo los huevos Señor Que se eche una concha No significa que no le guste El pan duro Perdón Ya sabes lo que dice el menor de lejos Felices los cuatro ¿Tienes miedo de lo que pueda hacer él? O de lo que puedes hacer Alex, Alex, no 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 sé por qué siempre me tocan hombres así, Ari Pepe, no te tocan, los eliges Quedé de llamarle a mi... No, 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 no quiero saber Ya hablamos de eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alón? ¿Qué? Te están buscando ¿Quién? Debo de fijar la mirada en encontrar mi centro No, 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 no Gracias.